En estos momentos hay una más que valorable campaña de difusión en los medios de comunicación y en las redes sociales, soportada incluso con la presentación dentro del Registro General del Cabildo Insular del Hierro, de firmas en pro de la posible declaración de un parque nacional en Aguas del Hierro. Pero yo quisiera saber, como institución nos hemos dirigido ya al Ministerio, nos hemos dirigido formalmente a usted. Como diputada, me gustaría saber si por parte de la consejería que usted preside, ha habido algún tipo de contacto por parte del Ministerio para trasladarle esta iniciativa, esta propuesta o esta idea. Gracias. Gracias, señora Allende. Señora consejera. Señora Presidenta, señora Allende, ya en junio de este año pudimos responder a una pregunta parlamentaria al respecto. Lo cierto es que en la consejería no se tiene conocimiento oficial de ninguna propuesta respecto a un parque nacional marítimo en el Hierro. Se envió un correo electrónico en el que se comunica que se estaba trabajando en una posibilidad, pero no tenemos contenido, no conocemos ni la propuesta en sí ni los límites del mismo. Ya el año pasado, a instancia tanto del Cabildo como de la consejería, en agosto del año pasado se pudo celebrar una reunión, el Cabildo Insular, en la que participaron no solo el Cabildo, sino la consejería y el Ayuntamiento de Valverde, para tratar la posibilidad con el organismo autónomo, con representantes del organismo autónomo de parques nacionales, de en qué camino se estaba trabajando y qué es lo que se proponía para la creación de ese parque. En esa reunión se consigue el acuerdo de que no se va a trabajar más en una propuesta sin que haya consenso de todas las administraciones, incluidas las canarias, así como un consenso con los vecinos de la zona que pudieran de alguna manera verse afectados en esa futura declaración de parque nacional. Ese consenso a nosotros no se nos ha trasladado, desde ese momento no hemos tenido conocimiento de ningún tipo sobre esa propuesta, que lo que se nos traslada en aquella reunión es que era una propuesta, y a fecha de hoy no podemos avanzar nada más en este sentido. Lo que sí es cierto y hay que decir es que en estos momentos para Canarias contar con un parque nacional nuevo sería un gran logro, lo que también es cierto es que hay que hacerlo de manera consensuada, no solo con las administraciones, sino también con la población. Y en este caso, quizás lo ideal no es que fuera solo un parque nacional marítimo, sino también trasladar, en este caso, la opinión de los propios técnicos de la consejería, que se extendiera a parte de la zona terrestre, que también tiene unos valores a conservar y no solo que fuera marino. De esa manera podría estar, podría incluso el gobierno de Canarias instar la declaración del parque nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Señora Allende. Gracias, señora consejera. Yo creo que a un pueblo, y además un pueblo que ha demostrado ser muy inteligente a la hora de saber adelantarse al futuro, preservando su propio destino en torno a un programa de sostenibilidad que ha dado tantos logros, como poder hablar dentro de unos días de 20 años de reserva marina, de poder hablar de una declaración de reserva de la biosfera, de hablar del primer geoparque de Canarias, por lo menos, no hurtarle la posibilidad de pronunciarse, pronunciarse soberanamente a través de lo que para, como usted dice, llegar a cualquier acuerdo tiene que ser el tranzado a través de la información. Hurtar la información no es bueno. Y hurtar la información y derivarla a través de solo redes de comunicación, valorable, pero soportada solo en el criterio personal o de pequeños colectivos, y no a través de las fuentes, que en este caso debería de ser, y no responder al apagón informativo al que nos tiene sometido el ministerio, nos hace que nosotros como instituciones en el hierro no podamos, junto con la ciudadanía madurar, repito, una propuesta que puede ser, como no, interesante para el hierro, interesante para Canarias. Dicho esto, me refiero porque de forma interesada parece que se quiere centrar en que sean las redes las que muevan y decidan por todo un colectivo. Yo le pongo un antecedente. El sábado se registraban 220 folios que vienen a recoger, 2.005 firmas del recuento que han podido hacer las funcionarias de registro en sus ratos para tener una estadística, si le puedo decir que de 80 folios contados por delante y por detrás solo hay 6 firmas de Reños. Yo creo que viene a confirmar la regla. El pueblo de Reños es muy sabio, sabe decidir, sabe adelantarse al futuro y sabe prever lo que es bueno para ellos en todo momento, hasta el punto que siendo bueno para todo el conjunto de Canarias, muchas veces han estado abandonados a los intereses de científicos, de instituciones y demás colectivos que no se han acordado de nosotros para lo malo y sin embargo para el abuelo se nos quiere desdeñar. Me alegro que usted esté con nosotros, acuerdo, sí, pero fraguado bajo la base del consenso. Muchas gracias, señora Allende. Señora consejera. Gracias.